Cada canción nos mueve por distintos territorios, pero esta tiene una connotación interesante y es que encontramos allí un niño de ocho años que tenía atemorizado, aterrorizado un barrio con un árbol. Un niño de ocho años que tiene escoltas. Y entonces la pregunta es, ¿en qué momento ese niño? ¿Por qué ese niño se convirtió en victimario? ¿Por qué ese niño se convirtió en victimario? Cuando empezamos a analizar todo el proceso, es interesante cómo el niño era víctima meses antes. Y era víctima de un papá que lo maltrataba, fue humillado. Es un papá victimario, ojo. Y cuando uno ve al papá, ¿en qué momento se volvió victimario? Fue porque era víctima de su papá y de su abuelo, que era víctima. De 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 víctima. Gracias por ver el video. 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 Gracias.